Antes que yo me formara en el vientre de mi madre Tú, Dios, ya me soñabas, mi padre Me diste una identidad, tu nombre Yo respondo a tu llamado, hablo mal y estoy, Señor Entregándote mi vida y mi corazón Hola, totales Los invito a que nos acompañen en estas transmisiones de charlas en vivo Con cantautores católicos cristianos y hermanos de la música También agradecer a todos los que compartieron con nosotros momentos inolvidables Todos los sábados o domingos a las 22 horas, horario de Argentina Para todo el mundo, nos esperamos Apoyen nuestra música católica cristiana para un mundo mejor Les habla Marcela junto a Marcelo Peterneck del Ministerio Jesús Misericordioso Ustedes son oveja de mi rebaño Las ovejas de mi pradera Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios Así dice el Señor Y Jesús te dice Ustedes son ovejas de mi grey Soy María Isabel Sotelo Quien también los acompañará Hoy podés ser vos Alguien que cante también para Dios Y de esta forma gritar al mundo su palabra de vida eterna a través de la música Y encontrarle un sentido a tu vida Y el significado de por qué estamos Se trata de adornar al mundo con lo mejor de uno mismo Y ponerle un granito de amor, de paz y justicia en medio de tan bravío mar Y a veces, en medio de una tempestad Dios y la vida necesita de valientes que luchen por la paz Y nosotros, Dios, lo hacemos a través de la música Señor Jesús Señor Jesús Y yo me dejo amar por ti Yo me dejo amar por ti Yo me dejo amar por ti Y yo me dejo al lado No, 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 no y 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 hola 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 a todos cómo andan hola totales hola hola buenas noches buenas noches hoy tenemos un invitado muy especial un gran cantante y un autor católico católico de méxico pedro corban hola pedro hola pedro buenas noches no te escuchamos pedro pedro activa el micrófono a ver ahora ya me escucho ya no me veo no 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 es esto está medio extraño jajaja ay hace rato que si te oías que no me oías que si hablabas que si no hablabas y ahora hasta verde parece que tengo hepatitis no sé qué me pasó pero acá te ves súper bien como increíble en fin en fin es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio los felicito porque volvieron a animarse a abrir este espacio que que ya tenían rato que no los sacaban están igual que yo con amenazas y con este que bueno me da mucho gusto verlos este volver a estar con ustedes ver a a marcela marcelo a mar y verlos este después de años de conocernos que no son tantos años estaba el otro vez reflexionando cuando estábamos haciendo la canción marcelo de cuantos años tenemos de conocernos relativamente tenemos del 2018 con llamaditas mensajitos y hasta la fecha y no hemos dejado de estarnos comunicando y la culpable es mari ella es la culpable porque ella me presentó contigo me pasó tu teléfono en fin yo no sé cómo conocí a mari pero la conocí ahí estaba mari un agrado realmente haberte conocido pero tal cual y también bueno a todo tu equipo no así es gracias así yo empezamos con ese con aquel programa épico de los compadres verdad el de mec tv ese programa y comenzamos con con mi compadre miquel que que el otro es bueno es mi hermano o sea es mi hermano nos comunicamos nos hablamos y estamos platicando y me dice ya no has visto a marcelo le digo pues nos hemos comunicado le digo acabo de hablar con él hace unos días y me dijo que te mandaba saludos y al aijado de a miguel y al aijado y al aijado del padrino le digo ay estamos platicando no estamos pensando platicando así pues de entre broma y broma platicamos de que tenemos que hacer un especial de los compadres para volver a saludar a todos como los compadres que fue épico o sea es algo increíble que fue ese programa que pues eso hizo también que los conociera ustedes ese programa donde pasamos videoclips de todos los los cantautores que se comunicaban con nosotros este es impresionante la cantidad de cantautores y cantantes realmente que uno cuando va los va conociendo son innumerables no que bueno no si claro en en habla hispana yo me sorprendí de que hubiera tanto y tanto estilo o sea tantos estilos que existen pero también me me sorprendía mucho que no hay tanta promoción tanta proyección habiendo músicos muy buenos o sea hay música muy bueno para mi gusto para mi gusto hay música muy buena que no está dentro de la liturgia o de la música de adoración que ahorita está muy de boga en 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 la iglesia y que hay otros estilos muy 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 buenos no que exponen que proyectan y eso me hizo abrir un poco más pensé que yo era el único que estaba haciendo música con propuestas rara pero había más o sea había más locos igual que yo que estaban que estaban proponiendo música nueva en la iglesia católica y era increíble no increíble ver que desde música de alabanza hasta hip hop que pasábamos nosotros este la gente lo aceptaba y estaba muy contenta viendo el programa hasta que vinieron estas reglas de de este de esta aplicación donde ya no nos dejaron hacer streaming pero algo 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 surgió muy bonito conocer a tantos hermanos a otros este conocerlos también de otra forma y conectarnos de tan lejos no estaba viendo cuánto nos separa de donde yo estoy con ustedes son siete mil setecientos kilómetros es un un mundo de de kilómetros digo si pedro comentando en qué parte está de méxico y yo estoy en la ciudad que se llama guadalajara estoy como a seis horas de la capital de méxico la ciudad de méxico estoy como a seis horas en automóvil aproximadamente más o menos según el tráfico pero yo estoy muy pegado en mi mi estado está si conocen la república americana hay como una pancita del lado de de del océano pacífico viene así luego hay una como pancita y luego se hace la colita yo estoy ahí por el lado de la pancita dando al 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 océano pacífico con el bello puerto de o la playa o la ciudad de puerto vallarta que algún día que vengan para acá tienen que ir a conocer puerto vallarta es una de las lugares turísticos que pues es recomendable y es reconocido en todo el mundo verdad te vamos a cobrar la palabra te vamos a cobrar si no 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 mejor vayan a tomar el sol para que mi palabra el sol bueno para mí un gusto poder compartir en esta noche contigo gracias agradecía igualmente porque nos ha dado la oportunidad más de una vez de poder compartir nuestra música tú tienes un camino ya bastante importante recorrido en el tema de las entrevistas y eres un gran referente para nosotros estamos transmitiendo desde una plataforma muy sencilla pero el objetivo es precisamente eso poder tener una conversación grata amena y como ministerio también junto a la compañía de María Isabel que esta noche nos acompaña María Isabel ¿cómo estás? Hola buenas noches Marcelo Marcela Pedro que alegría verte igualmente que alegría verlos la verdad si y bueno vos decías un poquito que yo era la culpable que entre Marcelo y vos se hayan conocido bueno son dos entonces aquí así que doble culpabilidad sí sí también fue la culpable de que Marcelo y yo nos hayamos conocido así que es una una hada madrina en potencia yo creo que le vamos a tener le vamos a tener que hacer juicio porque es culpable de muchas cosas no no es 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 Dios o sea yo yo pongo en un video que hice este para esta ocasión le puse Dios no tiene pretexto o sea no no tiene pretexto o sea no es no hay pretexto para Dios cuando quiere unir o hacer coincidir diosidencia dicen mucho pero cuando Dios nos quiere hacer coincidir aunque te vayas al polo norte estés en el polo sur estés allá contigo en hasta la patagonia ahora sí o que estés hasta acá del otro lado en Alaska Dios te va a hacer coincidir con nuestros hermanos o con las personas que te van a hacer crecer y que te van a hacer seguir creyendo y llenarte de fe no es como qué pasó con con el dos mil dieciocho que se empezó a escuchar lo de la pandemia y todas esas cosas raras este fue cuando decidimos hacer el programa fíjate nada más un programa y eso yo decía cómo lo vamos a hacer qué hacemos sé de comunicaciones pero no sé de las comunicaciones digitales aún me costaba trabajo porque no crecí con esto y cuando me conecto y me doy cuenta gracias a a mi hija la menor este que está también ya terminando su carrera de comunicaciones de cinematografía entonces cuando cuando entro a ese mundo que ella me está enseñando que era mi productora yo decía bueno Dios era para que seguir vigente y no yo descubrí que no era para ser vigente era para conocerlos a ustedes y a más hermanos claro está o sea para saber que podemos como iglesia aún estando lejos poder seguir alabando al Señor en todos los rincones del mundo y tengo la dicha fíjense les voy a platicar de yo no sé cómo estuvo pero hay un sacerdote que se llama Fernando el padre el padre Fernando pero él es de Sri Lanka Sri Lanka es una isla que está pegada a la India al continente este asiático pero del lado de la India y él veía nuestro programa no habla español nada de español nos comunicamos en inglés porque ni yo hablo en su idioma ni él habla mi idioma y nos comunicamos en un inglés que hasta inventamos nosotros yo creo inventamos un inglés medio extraño que nos comunicamos pero él ve el programa o sea él veía el programa él pregunta por los cantautores él mandaba sus canciones este qué maravilloso es esto no que uno lo hace por una razón pero dios tiene la verdadera razón la verdad razón de hacer esto por eso es grande él es poderoso o sea es no hay palabras para describir no porque el pensamiento de uno como ser humano es uno pero la verdadera voluntad y realidad le pertenece a dios así es Pedro y conoces también tanta tanta calidad humana no así es lindas personas conoces un montón de gente pero con esa calidad humana y sencilla también no si es como como ahorita en verdad a los que nos ven y los que nos están escuchando lo único que conocemos de nosotros es esto estas comunicaciones que tenemos otra vez de internet pero pareciera que tenemos años años de conocernos o sea pareciera que desde muy pequeño nuestras amistades han ido creciendo pero esto se llama Espíritu Santo o sea es el Espíritu del Señor que nos une porque nos gozamos en en las canciones de Marcela de Marcelo en las predicaciones de Mari en eso nos gozamos porque no nos sentimos solos y siento que el Espíritu de Dios nos une aunque les digo nunca hemos estado en vivo reunidos nunca hemos estado compartiendo una bebida o algo pero nos vemos con este gusto como ahorita y no hay ¿cómo se llama? restricción o sea nos podemos estar en un momento de oración muy profunda a veces hasta vacilando este compartiendo pero ¿por qué? porque es el Espíritu del Señor la que nos une ¿no? y eso es algo que se lo debemos de agradecer a Dios grandemente y vos nos hablabas de cómo comenzaste con estos streamings y estas y con tu programa nosotros también comenzamos como era como un juego porque la pandemia nos encerró ¿no? pero nos encerró entre paréntesis porque nos empezamos a comunicar por estos medios parecíamos la iglesia eh primitiva ¿no? la primera iglesia aquella iglesia que se reunía ocultas escondidas y pero nos estábamos todos conectados a la misma vez y comenzamos como un juego y después dijimos ¿qué te parece Marisa? a ver si lo hacemos público en todo esto ¿no? porque nos divertíamos charlábamos entre nosotros eh y bueno y así fue como comenzamos a hacer estos streaming fíjate y a conocer a mucho a mucha gente ¿no? a muchos cantautores católicos y que están en la misma que nosotros ¿no? remándola luchando porque pareciera que nosotros no no tenemos a veces ningún problema pero somos seres humanos como todos y seguimos batallando en este caminar ¿no? pero tenemos así es tan grande en el corazón que no que no nos detiene ¿no? y seguimos por eso así es eso es verdad eso es una una realidad que se vive en 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 este caminar de la música de las comunicaciones católicas eh donde aún no hemos encontrado dado click para que esto eh tenga como una base de de sustentable de vida o sea no da vida hablamos de vida eh la vida en el señor pero si es 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 difícil y más cuando quieres hacer las cosas bien ¿no? lo comentas muy muy cierto eh cuando yo empecé a hacer eh eh esto de la en las redes mi preocupación no era hacerlo sino hacerlo bien o sea siempre eh he estado cada vez que quiero hacer algo eh quiero hacerlo bien como por hacer es sentar una base de decirle a todos miren a lo podemos hacer así si lo podemos hacer así y si nos esforzamos ustedes lo han visto tenemos comerciales para ese programa un programa de televisión eh donde tenemos comerciales secciones eh y y es maravilloso ver que mucha gente empezó a a muchos hermanos empezaron a trabajar con nosotros en las secciones como esta la la hermana la monjita esta Rocío Rosas que se ponía un sombrero y la hacía de rancherita que era la la doña cucufata ¿no? y luego mi hermano se ponía una peluca y era don John Noci y luego llegó este José Luis el que le hicimos acá Luso el profeta de las calles salía como el homie haciendo cosas o sea y empezaron a sumarse muchos hermanos y eso le dio un un toque a la a todo lo que hacemos pero sí no era nada fácil o sea la gente ya lo ve terminado ya lo ve eh producido editado todo pero no 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 es tan fácil o sea no es tan fácil porque eh no hay todavía el 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 apoyo el apoyo el apoyo a veces eh no hay a veces ni el apoyo humano porque todos tienen algo que hacer todos tienen que estar así y yo dejé de hacer también el programa porque ya no te me quedé sin camarógrafo y luego me quedé sin operador y luego ya no o sea empezamos a tener esas dificultades porque así es la vida o sea se ocupan de sus de sus profesiones de sus menesteres de sus asuntos y y así es la vida yo quisiera que mi compañía creciera y le pudiera dar un sueldo a todos los que están aquí para que pudiéramos avanzar pero así es esto así es esto y tenemos que hacerlo con todas las ganas porque el señor así no lo ha pedido o sea tenemos que estar haciéndolo así porque el señor no lo ha pedido y también el señor necesita de todo nuestro esfuerzo y que con todo lo que tenemos lo hagamos lo más profesional que que podamos hacerlo claro está dar lo mejor de nosotros no para este exacto exacto así es así es así es pero si es 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 un caminar pues es una una lucha constante que que a veces yo pienso yo digo bueno así como me ha tocado hacer muchas cosas aquí en mi en mi diosis en mi país ser punta de lanza como le llamamos acá los que van abriendo por ejemplo aquí cuando empezamos nosotros con la música católica y más porque éramos rock cuando empecé con el grupo por van éramos rock así que hasta nuestra propia iglesia nos rechazaba o sea rechazaba lo que hacíamos porque porque era rock simplemente porque era rock novia si tocábamos estruendoso si tocábamos muy recio muy fuerte o si decíamos algo que no debía no era porque simplemente porque era rock no yo he platicado mucho la experiencia que tenemos con ese sacerdote que decía no rock no rock y casi nos condenaba a todos pero aguantamos o sea aguantamos se los digo así aguantamos eh decimos aguantamos baracas aguantamos lo que pudimos y hoy gracias a este aguantarte no nada más de mío sino había varios hermanos también haciendo esto pero logramos que la música se fuera aceptando sobre todo aquí en México y ahora ya cantan hasta hip hop o sea ya hay un sacerdote que me ha tocado brusilo que canta rap que canta hip hop y todo ese rollo pero pero ya no hay ya no hay este ese rechazo ya no hay ese rechazo tal vez no haya mucha aceptación pero ya no hay ese rechazo que te ponían en en cuando yo empecé que te lo ponían porque por el simple hecho de tener un título tu música o por ser música moderna o por ser música actual o contemporánea ya era una forma de de restringir ahora no ahora ahora ya hay más apertura en esto y y claro ya no hay menos oportunidades porque es otra historia eh eh la oportunidad de tocar yo yo llegué a hacer giras se los platico hacer giras si las si el año tiene cincuenta y dos semanas eh logramos hacer una gira de alrededor de setenta conciertos al año o sea hasta tres conciertos por fin de semana o sea llegamos a generar eh hasta tres conciertos por cada por cada fin de semana durante un año y y y fueron como tres o cuatro años con esa intensidad porque como que entre más restringían más apertura había para hacer conciertos y eventos o sea es algo contraproducente pero pues así era exactamente y ahora que es como digo yo no Dios te mueve los hilos a veces el ser humano se interpone pero eh nunca va a entender que el que te mueve los hilos es el de arriba no siempre que te abres puertas y y nos deja eh nos deja seguir no avanzando en la música con este corazón por este sentimiento que le tenemos a a Dios no no hay otra palabra así es así se dice la palabra de Dios eh no hay hojas que no se muevan sin la voluntad del Señor pero y eso es así ahora que hay más apertura perdón que hay más apertura esto hay menos eventos o sea que en mi país ya hay menos eventos o sea dices tú ok pues cómo está esto ya antes éramos hasta traíamos un un autobús no que nos llevaba y nos traía por todos lados con toda la república sí pero era más restringido o sea era casi tocar underground como le llaman en la parte muy muy escondida pero eh ahora que hay más apertura no hay menos eventos es algo sí 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 medio extraño pero pues así es es real es real así es bueno para que todos sepan estamos eh charlando con Pedro Corban cantautor católico de México quienes habla aquí aquí estamos con Marcela Soto Lobos quienes habla Marcelo Peternet del Ministerio Jesús Misericordioso actualmente estamos en Chile porque Marcela es de Chile yo vengo de Argentina pero estamos unidos también y tenemos a María que está en Argentina pero bueno para esto no no hay fronteras no para Dios no no existen las fronteras eh existe esto ¿no? este encuentro como dice Jesús donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy ¿no? con lo que hagamos porque todo esto lo hacemos también eh teniendo a Jesús presente ¿no? nuestro Señor presente ¿no? estas reuniones las canciones todos nuestros proyectos y a Él le debemos todo por eso Pedro ¿qué te parece si empezamos a con con tu canción? ¿no? con esta canción que hicieron con Lulú Anelis ¿verdad? Lulú es una cantautora también ¿verdad? sí es así es ella es una cantautora de acá de mi ciudad eh tiene una voz increíble ¿eh? es una voz eh para mí a veces hasta eh muy desperdiciadita porque canta otras cosas pero cuando descubrí su voz yo dije que iba a grabar algo con ella esta canción se llama este a ver se llama eres grande ¿verdad? ah ok se llama eres grande esta canción y este y es ah no esta vamos a ponerla del Espíritu Santo esa no es ah esa es con Jorge Velasco empezamos con entonces esa es otra es el Espíritu Santo eres grande se llama bueno empezamos con él es ah empezamos con el Espíritu él es el Espíritu Santo de Jorge Velasco perdón bueno este póngala y ahorita que regresen yo les platico quién es este hermano échale vamos a la canción ¿no quiere? es el Espíritu Santo él es el Espíritu Santo cantada por Pedro Corbán y Jorge Velasco así es él es el Espíritu Santo un gran장님 y en el Espíritu Santo sup 세o recién ¿Qué tal? Bienvenido a tu programa Bailando con los Camorujos Esta noche tenemos una presentación estelar de dos chamaquillos que están empezando en este rollo de la música Vienen Jorge Velasco y Pedro Corban con su canción Él es el Sting Santo, ¡Vale, San Carlos! Vienen Jorge Velasco y Pedro Corban con su canción Si Dios y Hijo completan la Trinidad Nos hace hijos de Dios por toda la eternidad Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Le dio vida nueva cuando a mí llegó Renovando y transformando todo, todo con su amor Cuando fue más pesado Del cielo vino una voz Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Nuestra, Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Jesús nos dijo que al paráquico nos iba a mandar Con Dios Padre y Dios Hijo, completa la triunidad Y nos haces hijos de Dios por toda la eternidad Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Es como fuego, es como viento, como nube, como brisa Como una paloma blanca es el Espíritu de Dios Él es el Espíritu Santo 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 Buenísima está esta canción Buenísima, buenísima Muy divertida Ay, ay, ay Felicitaciones de ese proyecto Génesis Sí, es algo que Contanos un poquito de esta canción Sí, exacto, les voy a contar algo del proyecto Génesis Yo estuve un tiempo A ver, era dos mil El dos mil ocho Y me berrinché, me dio Me sentí abandonado Fue un desierto Pero al mismo tiempo ese desierto Lo volqué a sentirme abandonado Y yo le decía a Dios Bueno, es que pasó algo muy fuerte Muy fuerte tanto económicamente Perdí todo Pero no perdí a mi familia Y de la salud estuvimos bien Pero se perdió todo Y yo le decía a Diosito, a Jesús Ay, Jesús Este Tú me habías dicho que ni una serpiente me iba a morder Ningún veneno me iba a hacer Etcétera, etcétera Andando en la evangelización Y mira nomás lo que me pasó Así sucedió Me pasaron varios años batallando Y me olvidé de Jesús Se los digo así sinceramente Buscando la chamba Buscando aquí Buscando allá Pero pues como siempre O sea, la chamba era Algo que no me gustaba Era a veces hasta engañar a la gente Y no me gustaba Etcétera, etcétera En fin Un día estando en una ciudad Que me invitaron a A hacer este Ayudarles a hacer un programa de televisión Aquí en una ciudad de México Sufrí algo Sufrí un secuestro Entonces este Lo más horrible que se pueden imaginar Eso Ya bastantes años En el 2015 2014 Por ahí así Y yo le decía Diosito Diosito Señor Yo no te prometo Ni irme descalzo con la Virgen Ni caminar con nopales en espalda No te prometo eso Pero tú ya sabes Que yo quiero hacerte Pero si me sacas de esta O sea, si me sacas de esto Que estoy No te prometo Porque creo que así no se vale Mi familia no se va a dar cuenta Dónde voy a quedar Etcétera, etcétera, etcétera En fin Cuatro días Y al cuarto día Ya estaba afuera Ya andaba otra vez en la calle Espantado Y me fui a Ya les platicaré bien Esa otra parte Entonces, bueno Es que les quiero resumir Donde viene Génesis El proyecto Génesis Y resulta que Fui a parar con un hermano Un amigo mío Muy amigo Un hermano Un sacerdote De ahí de la Ciudad de México Llegué con él Le platiqué mi historia Y él me decía Pedro, pero si tú ya sabes Qué hacer No, no sé qué hacer No sé qué hacer Como de que no Si yo te conocí Cuando no tenías nada Y empezaste A hacer un proyecto musical Así, así, así Tienes el talento Tienes Y yo estaba muy Muy desanimado Muy con esa depresión Que creo que muchos La han descendido Algún día Y es con esa depresión Cabizbajo Y él me empezó a trabajar Y me dijo Algo bien interesante Pues si no quieres hacer Otra vez tu Génesis Es que no tienes el valor Y no amas a Jesús Y me quedé así Recordé que yo le había dicho Sí, yo recordé Que le dije a Jesús Dime qué quieres que yo lo hago Y en las palabras de ese sacerdote Se me vino eso encima Tengo que comenzar mi Génesis Dije Llego a casa A Guadalajara A su casa Este, tuve a cabizbajo Y toda la cosa Y me pongo a buscar Cosas que aún tenía Qué tenía, ¿no? Que tenía una guitarrita No sé No sabía ni qué tenía No tenía nada No tenía nada Yo siempre Tenía mis estudios de grabación Pero tenía el ingeniero Que me grababa Yo no sabía grabar Y menos con las computadoras Era algo que estaba así abrumado Pero empecé a picar aquí Y a picar allá Tuve suerte de que muchas personas Que me quieren Sobre todo gente mayor Que está dentro de la música Que es otro cuento Que les voy a platicar Ah, es que tengo tantas cosas Que platicarles Pero de la música secular No de la música católica De la música secular Es otra historia Con la evangelización En la música secular Ya se las voy a platicar Pues me encuentro con una persona Y me empieza a enseñar Pedro, ¿dónde andabas? Y que no sé qué Y me la encuentro Y me empieza a enseñar Y empiezo a hacer mis pininos Y lo primero que Que hice fue empezar a hacer música A buscar la forma De tener los instrumentos Porque no tenía nada O sea, no tenía nada Se los digo En fin Hice mi primer disco Como pude Que se llamó Y salió automáticamente El nombre Proyecto Génesis O sea Pensando yo que era mi otra Es volver a empezar Un Génesis otra vez Etcétera Etcétera Y gustó mucho O sea, gustó mucho Proyecto Génesis Muy sencillo Muy simple No lo he remasterizado No lo he regrabado Tengo la oportunidad Mucha gente me ha dicho Oye, Pedro ¿Por qué no lo mejoras Este disco? No Porque me tiene que recordar De dónde vengo O sea, me tiene que recordar Que a través de esa sencillez El Señor se manifiesta No lo quiero No lo quiero cambiar Así con esos errores Con esa calidad de grabación Con ese Ese algo que le hace falta Pero que generó otra vez Mi entrada A la evangelización A través de la música Y no lo quiero No lo quiero cambiar Hice el segundo disco Que yo le pensaba Poner otra forma Pero otra vez Porque nos seguimos Con el Proyecto Génesis Hacemos una trilogía Algo me decía Y sí le pusimos Proyecto Génesis 2.0 Y este último Proyecto Génesis 3 Yo no pensaba Buscar la manera De hacer tuetos Pero había algo Que me decía Aprende a ser iglesia Aprende a ser iglesia Pedro O sea, no seas egoísta No, comparte tu talento Y yo, sí señor Pero es que no tengo Ni siquiera aparatos Para grabar a nadie No, no quiero eso O sea, quiero Entonces Busqué hermanos Por aquí y por allá Que se animaran Y pues salió Un proyecto muy padre De las 10 canciones 6 o 7 canciones Son a dueto En una de ellas Participa Marcelo Pero Esta, este Jorge Velasco Esta canción Que acabamos de escuchar Él es el Espíritu Santo Jorge Velasco Cuando yo estaba joven Él también era joven Y él era vocalista De un grupo de rock También católico Que se llamó Pentecostés Entonces Nos encontrábamos A veces en conciertos Yo era el vocalista De Corban Él era el vocalista De Pentecostés Hicimos esa amistad Como siempre Y todos los rockeros Y que no sé qué Entonces Platicando con él Le digo Te quiero invitar A hacer un dueto Ah, no Me encantaría Y busqué la manera De que la canción Se escuchara bien Oldies O sea Super Oldies Así pero Grabada modernamente Entonces Oye Oye ¿Qué te parece Si hacemos esto? Platicamos el proyecto Que iba a hacer Iba a entrar Mi hermano Miguel Los que no lo conocían Ese es mi compadre El que sale primero Como director Del programa De los chavos rucos Bailando con los chavos rucos Él es Miguel Es mi compadre El famoso compadre Platicamos con Jorge Del proyecto Cómo iba a ser Iban a Samusa Íbamos a tomar Película Una película Antigua De gente bailando Gogo Como sale así Televisióncita Porque el ritmo Se aprovechaba Y fue muy original La canción ¿No? Sí, sí Entonces Lo aceptó Lo aceptó muy bien Vamos a hacer Los pasos exagerados Y toda la cosa Lo planeamos Y bendito Dios Este Muy profesional Este hermano Este Que es también Un rockero De mi época Desde comenzamos A llevar la evangelización A través de la música Católica Con rock Y este Y aceptó Y así Han ido Llegando Al proyecto Hermanos Que de verdad Deben de estar La canción La hice pensando en él Y cuando le propuse Le digo ¿Grabamos? Y me dice ¿Pero cuál grabamos? Digo Deja Deja Hago una Y sí O sea Ya pensando Pues el concepto Que yo quería Para cantarla con él El concepto Que se quería Surgió ese canto Muy padrísimo Muy rítmico Muy Melódico Muy rockero De los años 70's Muy agogó Pero muy moderno En fin Pero lo más importante Además del estilo Es lo que transmite ¿No? Ah no Claro Y hablar del Espíritu Santo Que es la que nos da el don O sea Era genial ¿No? Y mucha gente Se sorprende Cuando escucha Este estilo Ah oye Se escucha Como si fuera Un canto Secular Pero ¿Cómo que hablan Del Espíritu Santo? ¿Cómo está Que el Espíritu Santo? Y se Y puede ser Aceptado Por las personas Que no están Tan acostumbradas A escuchar La música De Dios ¿No? La música De alabanza Entonces Te digo Eso es algo genial Y pues Dios me da La oportunidad Siempre He hecho música Desde que estoy En la evangelización Cantando Para Dios Pero me da La oportunidad De hacer Todos los instrumentos Me pregunta La gente Que quien toca Conmigo No Nadie toca Conmigo En los discos Yo soy Yo solito Agarro el bajo El piano El teclado La guitarra La batería Y hasta canto ¿No? Me hago coros Entonces Y llegaste hasta un punto Muy Muy Este Muy especial ¿No? Porque ¿Cómo te surgió Esto de Cantarle a Dios ¿No? En tu interior ¿Qué es lo que pasó En tu vida? Mira Yo Yo Si En 1987 Fue mi conversión Fue mi conversión En 1987 Yo venía De una colonia Conflictiva Acá en Guadalajara Y Estaba en una pandilla Una pandilla No muy Hay pandillas Muy pesadas Muy fuertes Pero mi pandilla Era como más light Entonces Este Mi preocupación primaria Era llegar a las pandillas Llegar Llevar la palabra de Dios A la pandilla Cuando llegó Mi conversión fuerte Y me iba a las esquinas A predicarles Pero no había así como una ¿Cómo se llama? Una respuesta inmediata Y cuando alguien llegó Con una guitarra Y tocó Me di cuenta Que la música Era un elemento Muy Muy fuerte Muy bueno Para poder llevar A la evangelización A través de De la música Y me Ya traía el sentido Musical desde joven O sea Desde muy chiquillo Desde muy chiquito Muy joven Traía el sentido Musical Pero que resulta Que ahí lo descubro Para un fin Una meta Que era evangelizar Y es entonces Que toda la La fuerza De ahí en adelante Empiezo a aprender La música Empiezo a aprender música Muy a mis posibilidades Muy como yo quiero Muy como yo quería O me permitía Mi conocimiento Y el grupo de rock Fue surgiendo Poco a poco O sea Fue De que me vieron tocar Se une un cuate Que tenía un bajo Otro que tenía la batería Otro que tenía el piano Y al rato Ya tenemos un grupo de rock En las esquinas Tocando por lo menos Dos canciones La de Jesucristo Y la de Alabaré ¿No? Y más allá de Bueno vos Como vino de Si estabas En tu juventud En una pandilla ¿No? Y como Así es También en cierta manera Te rescata ¿No? De la calle Digamos ¿No? De un ambiente Es Mundano ¿No? Y vos Decidís Seguir Este caminar ¿No? Sí, claro Supongo Que te ha cambiado La vida ¿No? Sí, mira Fue Fue muy joven Cuando Cuando surge Todo esto Yo tuve dos momentos Por así llamarlos Místicos Tuve dos momentos Místicos En mi conversión Uno Muy particular Y otro Que fue En un retiro De la renovación El segundo Fue un retiro De la renovación Yo estaba En Primero Yo estaba Fuera de mi casa De mi casa paterna Estaba escuchando Música rock Este Parado Pasa un amigo De la band De la pandilla Y me invitó Me dice Oye ¿Por qué no me acompañas A Este A las A las A las pláticas De cuaresma Para jóvenes Ahí en la parroquia Yo nunca me había parado En la parroquia No sabía Es más No sabía Que era una parroquia No el templo Yo lo conocía Como templo No como parroquia Y sí Aquí al templo De San Pío Ahí se llama El templo De donde nací Y me le digo ¿Sabes qué? Tengo No tengo chanza O sea No tengo No tengo No tengo chanza De ir No tengo No quiero ir O sea ¿Por qué no invitas Estas cosas? Permíteme Te voy a mandar Un mensaje Bueno Espérame 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 Mi Ya te mandé Un mensaje Es que no lo podía escribir Entonces me dice Me dice Este La La El amigo Que lo acompañara Porque iba a haber Dos chicas Dos chamacas Dos muchachas Y automáticamente Mi agenda Se desocupó Y me fui Al templo Porque Pues íbamos a ver A dos muchachas Dos chamaquillas Pero yo le hice Prometer que no Perdón No queremos más detalles Pedro Vamos a Esta es una primera parte ¿No? Vamos a seguir Con otra transmisión Este Vamos a una pausa Y seguimos contigo ¿Sí? Con la siguiente canción Muy bien Y con tu Con tu historia ¿No? Que es muy interesante Muy bien Me parece muy bien Estamos con Pedro Corbán De acá de México Este Cantautor católico Este Y un gran Este Además de De persona Una gran persona Este Bueno Un servidor de nuestro señor También a través de la música ¿Sí? Ahí continuamos Este Pero Sí Pero si regresamos Que ya no hable tanto María Isabel Sí Ahora le tome a ella Es verdad No Pero queremos saber La historia De las dos chamacas Así es Alba Perfecto Y son tres Terminé con tres No tiene que saber eso Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chau